Desde el principio establecimos que los ejes de la política sería la priorización de acuerdo al riesgo, considerando principalmente la edad por ser la variable que determina el riesgo en mayor medida. Lo segundo, la oportunidad de proteger a grupos de la población que son de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad, ya sea por condiciones físicas o biológicas o sociales, como las comorbilidades, como las condiciones de pobreza y también ocupacionales, como fue el caso del personal de salud. Y el tercer eje ha sido la posibilidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades de interés público y por eso se vacunó en su momento a todo el personal educativo de todo el país y también en sitios estratégicos como la frontera norte o algún puertos turísticos de importancia. Estos tres ejes se han mantenido constantes, han guiado la política y se puede ver en las distintas fases, de acuerdo a los grupos de edad, cómo fuimos completando de arriba hacia abajo, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes. A pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica, fuimos muy consistentes en no hacerlo. En su momento fuimos abriendo la vacunación de acuerdo a los distintos grupos de edad. Y pueden ver ustedes la secuencia guiada por esas flechas que es en el calendario, cómo fuimos abriendo a los distintos grupos de edad. Terminamos ya con la sexta etapa, está todavía en curso, es la etapa de 12 a 14 años de edad, que era la que más recientemente se abrió, pero ahora vamos a abrir la última que está en el cuadrito rosa al final de la imagen, que son niñas y niños de cinco a 11 años de edad. Para ese propósito, como lo habíamos dicho, cuando lo tuviéramos listo lo anunciaríamos, ahora lo anunciamos, ya se ha firmado el contrato con la compañía Pfizer para la vacuna Pfizer-BioNTech que vamos a adquirir alrededor de ocho millones de dosis que nos permitirán iniciar este proceso de vacunación. ¿Cómo va a funcionar? Se va a ir activando por municipios. La modalidad va a ser principalmente en instalaciones convencionales de salud, pero también algunas unidades temporales, como los famosos macrocentros y otras unidades especiales. Hay que estar pendiente a la convocatoria para cada municipio, no va a ser simultáneo en todo el país, sino que se van a ir abriendo en los distintos estados y municipios. Y en la siguiente lo que vemos es el registro. La página de registro es la misma, mivacuna.salud.gov.mx. Hay que registrarse, eso ayuda muchísimo a la programación logística de los operativos municipales. Y el registro se abre a partir de este jueves pasado mañana, este jueves 16 de junio.